...partir con nosotros esa perspectiva suya. Un honor. Vamos a seguir con Aridio que tiene también informaciones para nosotros. Túnel de conectividad, Aridio Castillo con nosotros ahora. Adelante Aridio, ¿con quién te encuentras? Gracias, gracias Julio, gracias al señor Vos. Tenemos una comitiva que nos llega desde Santiago de los Caballeros que quieren hacer una denuncia para que se tome en cuenta lo que ellos entienden que está sucediendo y perjudicando a más de 200.000 personas en Santiago. Bienvenidos a esta telerealidad de Iván Ruiz, el show del mediodía. Saludo Aridio, gracias a ti, a don Iván, al doctor Cruz y Minian, quien inmediatamente le hicimos y le enviamos las imágenes del lugar, pues nos permitieron este espacio acá en el show del mediodía. Venimos desde Santiago representando los distritos de Atodellac y La Canela, donde su principal fuente de agua, que es el canal Messier Bogart, lamentablemente, literalmente, casi 150.000, 200.000 habitantes nos estamos bañando con materia fecal. ¿Cómo? Sí, y otros contaminantes. Entonces queremos hacer un llamado al excelentísimo señor presidente de la República, un hombre que ha demostrado sensibilidad social. Y la mejor muestra es la solución que se le buscó al río de Grabo, en el que se planteó y se hizo un gran proyecto de desalojo, las personas se reubicaron y esto se retomó, se retomó para el medio ambiente. Lo mismo esperamos que suceda con el canal Messier Bogart, que está afectando esta comunidad de la producción agrícola. Y sé que con el presidente, pues podemos lograr que esta solución llegue. ¿Y cuál sería la solución realmente que ustedes... Bueno, ya las instituciones encargadas, el INDRI, el INAPA, el gobierno central, la gobernación de Santiago, que mañana estaremos allá en la gobernación, pues buscarán la solución del lugar inmediata, sobre todo sobre el vertido de las FFK, de la materia fecal. Y queremos que el día de hoy se nos reciba, queremos que nos ayude en eso, tú, Iván, y el programa, a que hoy se nos reciba en el Palacio, para nosotros llevar el documento de la firma de todas las juntas de vecinos, asociaciones, iglesias del distrito de La Canela y a todo el yaque, que de manera conjunta están solicitando que llegue esta solución para el beneficio de casi 200.000 habitantes y más de cientos de miles de tareas dedicadas a la producción agrícola y que está impactando de manera negativa toda esta región. Sabemos que el presidente, que es un hombre sensible, para que nos escuche, tome los correctivos del lugar y que podamos llegar a una correcta, que se corrija esto lo más pronto posible. Adelante, Julio. Sí, Iván tiene una inquietud, Iván, adelante. Si el puente de La Canela también se ha visto afectado con esta situación del canal Messie Bogart. Repíteme de nuevo. Que si se ha visto afectado el... El puente de La Canela, que estaba en condiciones precarias, estaba cayendo. El puente de La Canela. Bueno, el puente de La Canela es parte de la problemática, es un puente que el gobierno fue el ministro de Obras Públicas, vieron la realidad de lo que está sucediendo, un puente que está prácticamente ya colapsado, que en cualquier momento puede suceder una desgracia con niños pasando por el puente, la parte agrícola, la parte comercial, que también debe retomarse esa situación. Y sobre todo, hacerle un llamado a nuestro presidente, que La Canela espera por las obras del gobierno, que nuestro presidente se comprometió, el hospital, asfaltado, alumbramiento allá de nuestras calles, en fin, una serie de proyectos que el presidente dijo y prometió que iban a llegar. Por eso votamos por el presidente, por eso confiamos en él, y sabemos que él va a escuchar. Pero queremos hacer esa denuncia pública para que esto llegue de manera directa a sus oídos y que él pueda, entonces, resolver esta situación antes que esto pase a males mayores. Bueno, está hecho el llamado de usted, dígame, a la realidad del caso. El caso que está sucediendo en el canal de Mesías Bogas, que hay empresas involucradas, que vierte también su desecho, empresa de renombre, la cual nosotros, como distrito municipal de La Canela, distrito municipal de Ato de Yaque, las mismas autoridades saben lo que corresponde. Ahí, el Ministerio del Medio Ambiente, tanto la Procuraduría del Medio Ambiente, deben hacerse eco a la realidad que está pasando, porque la contaminación, la misma ley 6400 del Medio Ambiente, establece cuáles tipos de sanciones se dan en ese tipo de casos cuando se están contaminando las aguas, y más aguas que son reutilizables. Con esa misma agua, se mojan los ganados, la producción agrícola que va a Europa, y no orgánico, se nos puede caer también. Es un problema mayúsculo de que las autoridades deben de ir no a un año tan fácil. Es un problema real y contundente que todas las fuerzas vivas de ambos distritos municipales están unidas luchando de manera pacífica en este primer plano. En otro plano, retomaremos la caja. Tenemos que irnos. Solo sabemos que irnos. Ya para finalizar. Solo decirle. Nosotros queremos hacer unos llamados. No, escúcheme, escúcheme. Escuche esto. Solo decirle. Oiga, oiga, solo decirle. Adelante. ¿Es Aridio? Ah, bueno. No, que está bien que ellos están haciendo su labor como comunitario, pero ¿dónde están los alcaldes de la zona? ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde está el senador? ¿Las autoridades locales? ¿Dónde está la gobernación? Mira, aquí hay una comisión de regidores también. Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes para todos. Iván, le habla Henry Papeleta. Ah, perdón, perdón. Le habla Henry Papeleta del Distrito Municipal de La Canela. Aquí estamos en representación de la alcaldesa del Distrito Municipal de La Canela, Carmen López, mi amigo Fran Pérez y Henry Papeleta. Le quiero decir algo que está pasando en el Distrito Municipal de La Canela. En ese mismo tenor, como estaban hablando los hermanos, allá en La Canela hay un lugar que le dicen la Cañada de Aurora, que eso nos está afectando a todos. Y también queremos que nuestro presidente Luis Sabina del Corona nos le busque solución a ese problema, que eso está afectando a muchas personas que están perdiendo su casa, a sus hogares que se están derrumbando por La Cañada. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Está hecho el llamado ya. Yo entiendo que el presidente de la República está atendiendo el llamado de la ciudadanía y esperar que realmente se les reciba en el día de hoy como ustedes tienen previsto. Y vamos a agradecer a Dios de que esto se vaya a resolver, de que esto se sucede. ¿Usted me decía? Ah, bueno. Además de eso, nosotros, debido al alto índice de contaminación que tiene el canal Mosier Bogart. Muy bien, gracias por... Ahí está hecha la denuncia. Nosotros debemos continuar. Banda, atención. Atención. La banda se pone...